Me estoy llevando el río, debo saciar la sed de mi adivino. Este es el río Cangrijal, este se llama la Cuenca del Cangrijal, y es como algunos 40 kilómetros desde la sebe en la costa. Esta noche vamos a empezar un festival de cine aquí en El Pital. Bueno, esto es algo tremendo por esta comunidad. Esta gente por muchos años ha vivido marginada en muchos respetos sobre la salud, la educación, no ganan un suelo que paga la canasta. Y este festival va a traer una experiencia para que la gente pueda reconocer su propia situación en la vida de otros. Y ojalá, la idea es que podamos dialogar después de las películas sobre algunos temas que pertenecen al lugar. Entonces, para esta comunidad es algo que nunca han visto aquí. Los niños son encantados. Bueno, al cine no han ido nunca. Nadie. O sea, yo llevé a los niños del proyecto, los llevé por primera vez al cine yo, y fuimos a ver Spider-Man. Los niños están alucinados encima de la silla, que se caían, porque son de esas sillas que están así. Y es tan como que se caían para atrás, no sabían dónde sentarse, no sabían cómo estar. Y más les cuesta, aquí las películas son subtituladas, ¿no? Entonces, les costaba mucho leerlos, se perdían un poco, porque no leen un libro en la vida, ¿no? Aquí no leen nada, no existen librerías en la ciudad, bueno. Entonces, en lo visual nunca nadie ha ido al cine. Lo que pasa, sí que hay televisiones. En una comunidad de 320 habitantes habrá cinco televisiones o así, que se convierten un poco en públicas. Hoy vamos a tener especialmente un cine, no sé muy bien de qué se trata, vamos a verlo, será muy bonito. He visto que han llegado amigos como ustedes acá, me imagino que traen algo impresionante. Será de la vida del campesino, yo soy campesina, y me gusta porque la verdad es que en mi país a veces el rico piensa que nosotros los pobres no tenemos derecho a la vida, o derecho a hablar, o a decir lo que nosotros pensamos, sentimos, o a hacer algo, a poner a desarrollar nuestras habilidades. Pero sí tenemos capacidad. Simplemente les voy a presentar la película. Esta película que van a ver es una película cubana de 1977 y fue filmada por un director que se llama Tomás Gutiérrez Alea, uno de los directores más famosos de Latinoamérica. La película pasa o sucede durante la Semana Santa y el líder del ingenio, el dueño del ingenio, el conde, selecciona 11 esclavos para representar a los apóstoles durante la última cena. Pero esta película además trata de lo que hacía referencia Joseph, que es el problema de la verdad, que es la verdad para cada individuo, que es la verdad para el dueño del ingenio y que es la verdad para los esclavos, o sea los trabajadores en el ingenio. Van a ver que la película termina de una manera violenta, pero hay un esclavo que puede salir de la situación y escaparse hacia el monte para buscar otro futuro. Cuando López hizo el mundo, las hizo completas. Hizo días, hizo noches, hizo las cosas lindas y las cosas feas también hizo. Hizo los verdad y también hizo los mentiras. Los verdad le salió bonito, bonito, bonito. Los mentiras no le salió bueno. Era feo y flasco, como si tenía enfermedad. Por lo fin le da lástima y le da un machete afilado para que se defienda. Pasa el tiempo y estoy tico la gente que quiere nada más que andar con los verdad. Nadie quiere andar con los mentiras. Pero un día, verdad y mentira encontrarse en los caminos y como son enemigos se pelea. Los mentiras son más fuertes que los mentiras. Pero los mentiras tienen un machete afilado con los filetados. Y cuando los verdad se descuida, los mentiras sacan las cabezas de los verdad. Y ya los verdad no tiene ojos, ni tiene cabezas. Y busca con los humanos su cabeza. Y busca hasta que tropezaron las cabezas de los mentiras. Y arranca las cabezas de los mentiras y las pone donde iba la misma suya. Y desde entonces anda por todo el mundo engañando a toda la gente. Cuerpos de los verdad con los cabezas de los mentiras. Vimos mucho para nosotros que vivimos así esclavizados. ¿Cómo analizamos cada pasaje de la película que vemos en este momento? Somos personas que tenemos que pensar por nuestro futuro. Muchas personas trabajan y trabajan por un poquito de dinero. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos necesidad. Cuando nosotros decimos, ya hoy sí, y es cuando tal vez más esclavizados estamos. Todavía hay esclavos del trabajo. Todavía hay patronos que sangran al obrero. Todavía tenemos la oportunidad de ver en carne propia aquellas personas que por una simple moneda dan su fuerza de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unirnos como vecinos en la cuenca. Apoyar los proyectos. Hablar. Sin temor. Nadie nos va a pegar. No crean que nos va a pasar la de los negritos que miramos ahí. Tenemos que unirnos. Ahora, si un solo habla, a ese solo lo van a cortar. Entonces tenemos que estar unidos para vencer nuestras necesidades. ¿Te gustó el festival? Sí. ¿Y a ti, Jessica? Sí. Yo creo que fue un éxito y me sorprendió que tanta gente aguantase esta final porque es algo excepcional. O sea, jamás pasa algo así en las comunidades. ¿Quién trae cine aquí? Nadie trae cine. Ni nadie trae nada. En estas noches claras del Caribe. Hay un rumor que en horas se percibe. Flota la brisa de un pasado intenso. Flota un calor pesado hermoso y dejen. Flota el calor pesado hermoso y de repente aparece serena. Esa mujer de nombre luna llena. Se va elevando y va iluminando la playa y las palmeras. Reina del cielo avalzando huevo. Rige la noche entera. Flota luna llena. Lejos los tambores suenan. Flota luna llena. Luz que rompe mis cadenas. Flota luna llena. Consoladora de penas. Flota luna llena. Tu reflejo es mi sirena. Flota luna llena. 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 Gracias.